Música Ellos nos hablan de reggae, pero también en primicia nos presentan un tema que seguro pronto va a ser uno de tus favoritos Mi Karma González en Tribu Urbana Música Y es que por ti, estoy muerto por ti, tu amor me enredo a ti Y es que por ti, estoy muerto por ti, tu amor me enredo a ti ¿Qué tipo de género musical hacen ustedes? Como para entender qué música hacen Y bueno, nosotros hacemos reggae, que es un ritmo originario de Jamaica Este, bueno, viene con toda una cultura que es el rastafarismo y esa onda Era mezcla de música africana con música yanqui, digámoslo así de alguna manera Entonces sumado, digamos, a las raíces, bueno, así nace el ritmo de este reggae, ¿no? ¿Y cómo llegan ustedes a hacer reggae? Porque salta, tenemos la cultura, el chaqueño palavecino, de los nocheros, como que no... El chaqueño antes usaba rastra, no sé si sabía De ahí lo vieron ustedes Después se pasó al folclore Comenzamos haciendo, bueno, covers nosotros Claro Y bueno, nos dimos cuenta que todos los covers que hacíamos eran reggae Bueno, los Perico, los Cadillac, los de Caldente Siempre tenían una basecita de reggae ahí escondida, ¿no? ¿Costaba al principio? Mira, la verdad que yo lo tomé, digamos, como que si no había, estaba bueno para que empezara a hacerlo, digamos Entonces, no nos costó porque cuando empezamos a ir a los bares a tocar, rápido empezó a correr la bola de la banda Y conseguimos trabajo rápido, digamos, en ese sentido Y pudimos empezar a vivir de la música ya hace siete años Marco, ¿qué iba a contar? Salta tiene mucha movida de rock y de reggae Claro Hay mucha gente que escucha todos los estilos, así que no fue tan difícil tampoco entrar Lo que fundamentalmente nos une es el amor a la música, digamos El género es como por donde nosotros la encaramos Pero bueno, al ser salteño tenemos la cultura del folclore, la tenemos toda Entonces, hacer un asado y tocarse una samba es algo que nos sale innato, digamos ¿El público de ustedes cómo es? ¿Tiene alguna característica? Lindo, muy lindo Muy bonito el público, desde chiquitos de tres, cuatro hasta señores de sesenta, setenta años Es muy variado el público ¿Y cómo sienten ustedes al poder fusionar eso? Que yo les explicaba, por ejemplo, en mi caso de poder compartir el hecho de escucharlos Yo que tengo más de treinta con mi hijo de doce años ¿Qué sienten ustedes? Es como una responsabilidad, ¿no? Y es muy gratificante y también una responsabilidad, como decías vos Porque los adolescentes, por ejemplo, son fanáticos que sorprenden las letras Que cantan lo que cantamos Y bueno, ahí está el mensaje, ¿no? De mi Carmen, decir, bueno, que lo que canten, que sea positivo Ustedes son, de alguna manera, los que ponen la letrita a las canciones O a lo que muchos chicos quieren expresar Lo que yo escucho mucho, en muchos barrios, en muchos lugares Ustedes ya le pusieron letra, que es el tema de la policía Señor policía, quiero preguntarle ¿Qué es lo que le molesta de mis dreadlocks? Siempre anda buscando una excusa pa' frenarme No soy un criminal, nunca he matado a nadie No tengo armas, no soy un gángster No trafico drogas, no le hago la mano a nadie Si eso le preocupa, despreocúpese conmigo Yo no quiero andar sembrando por ahí enemigos Esta canción surge en Buenos Aires Una tarde que salimos con un amigo Y nos para la policía ahí en Plaza Serrano Que qué andan haciendo, que de dónde vení, que cómo sos Que por qué sos así, que este y que el otro, ¿entendés? Sí Y bueno, íbamos con mi amigo, che, mirá boludo ¿Vos decís que me pararon por las rastas? Sí, le decís por las rastas Estábamos llegando al departamento así Joder, trae para otro patrullero así No Che, chicos, ¿dónde viene? ¿Cómo es la onda? Con los aeropuertos también Sí, se revisan todo En el aeropuerto, sí A mí que es la terminal Y yo le decía, esto es extensión Yo no soy así Yo soy peor gordo después Déjame ir, déjame ir Claro A ver, señor policía ¿Qué es lo que no entiende? Que tenga este pelo No me hace mala gente Por más que revise y meta mano en mis bolchillos Nada va a encontrarme porque yo camino limpio Señor policía, quiero preguntarle Ese día que volví, dije Voy a escribir algo así Guardando la historia, ¿no? A mí me causaba gracia, digamos Porque Sí, pero en tu caso te causa gracia Pero en los chicos que a lo mejor no tienen cómo defenderse Está como más complicado Claro Y sí, y bueno Justamente sale la canción Y ahí es donde los chicos O no se sientan Identificados, digamos, con la música Así que bueno, esperamos que les guste Pero usted insiste que tengo una planta Que es de marihuana y que me la voy a fumar Que eso es ilegal y que a mí me puede ir mal Que voy a tocar pianito en la ciudad judicial A ver, señor policía ¿Qué es lo que no entiende? Que tenga este pelo, no me hace mala gente Estamos por lanzar el tercer disco Y la idea fue lanzar un disco por la red Aprovechar, digamos, todo lo que son las redes sociales Y la gente que día a día se une al Facebook de Mi Karma Y bueno, así que el regalo es ese El tercer disco lo vamos a ir tirando por parte Y bueno, lo subimos a una página Y la gente de ahí lo puede descargar El tema del policía y después mi tema El tema del barrio Porque hay que aclarar Yo soy peleadora Hay que aclarar que el primer tema que se hizo Para un programa de tele acá Fue el de Mi Barrio Fue el de Mi Barrio Decilo vos, decilo Bueno, Mónica me dijo Que le haga una canción para ese programa Un segmento que se llamaba Mi Barrio Y así nació Mi Barrio Gracias, Mónica Gracias, igual De nada, chicos De nada Bueno, muchas gracias por el tema Y también decirles que está bueno escuchar reggae Y que también está bueno que ustedes Hayan incursionado tan fuerte Porque le dieron, abrieron la puertita Para que muchos grupos de salta También tengan ganas de hacer lo mismo Bueno, buenísimo, Mónica Bueno, lo sigo escuchando yo La verdad que nos pone muy contentos A nosotros que seamos salteños Gracias Nos pone muy contentos Tenerte y compartir un mate Un mate Sí, Carlos tocaba Bueno, yo sigo tomando mate Mientras escuchamos el tema Mónica 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 Gracias por ver el video.